¿Qué es el desarrollo de la música de nuestro pueblo en la urbe? El puertorriqueño y el cubano y el dominicano y el nicaragüense y el panameño y el mexicano llegan a Nueva York donde se juntan ahí y se ven influenciados ahí por el jazz, el b-bop, el desarrollo del b-bop, el desarrollo del funk y del R&B y del gospel. Y todas esas cosas influencian uno a los otros. Es una cosa elemental, es lo mismo que pasó en la época de la colonia en América Latina y en el Caribe. En Puerto Rico hay esencialmente, digamos, tres ritmos bien básicos, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? ¿De dónde vienen esos dos o tres ritmos bien elementales? Bomba, plena, danza. ¿De dónde vienen? Pues porque trajeron a un montón de tipos allá de África en vacaciones forzosas, los metieron en Puerto Rico, pero trajeron básicamente, pusieron a tres tribus en Puerto Rico. Y si tú miras, tú encierras a tres personajes en un cuarto y les cierras la llave y los tipos empiezan a pensar y hablar y empiezan a compartir información. Y cuando salen de ahí, salen de alguna forma propios, pero salen también híbridos de lo que han aprendido los otros. Eso pasó en Puerto Rico. ¿Y qué pasó en Cuba? Porque en Cuba llegaron, como Cuba era el punto de distribución, entonces en Cuba habían esencialmente nueve tribus diferentes. Por eso es que hay tantas riquezas, tantas y tantas riquezas rítmicas en Cuba. A nueve tipos en el puerto, pues los tipos de algo tienen que salir de ahí. Entonces, algo así es lo que pasa en Nueva York. Tú tienes ya, ahora a Nueva York llega todas las influencias culturales de toda Latinoamérica y se encuentran en esta urbe viviendo en el gueto en Nueva York y empiezan a compartir y empiezan a fusionar. Por eso es que la salsa es el único, la salsa, lo que conocemos como salsa, es el único, es lo único que realmente permea a través de toda Latinoamérica. De toda Latinoamérica, completa. La salsa llega y se escucha en algún punto, en algún sitio, en toda Latinoamérica. Porque es que tiene influencias de todos. Es inevitable. Mira, el ejemplo perfecto de eso es el disco de siembra de Willy Bolón y Rubén Bláez. Ese es el primer disco en vender más de un millón de copias en Latinoamérica. Pero ¿qué? María Leónza es venezolano por lo que quieras que tú lo quieras poner. Pedro Navaja es una cosa completamente urbana. O sea, hay una influencia en todo esto, buscando guayaba. Todos esos temas tienen unas influencias de varios países en Latinoamérica. Entonces, por eso fue que permeó toda Latinoamérica. Entonces, el bolero simplemente es parte de esa experiencia. Si uno se va de purista a mirar el ritmo, pues entonces los tienen que separar todos. Si todos son cada uno y los otros. Pero realmente, vuelve otra vez, realmente son tan diferentes. Obviamente, las cosas que, los que más se conocen son los ritmos afro-cubanos y los afro-antillanos. Los que más se conocen, pero hay claramente unas influencias de Venezuela y de Nicaragua y de Panamá y de Colombia. O sea, están ahí las influencias, están claramente a veces en la parte armónica. Cómo se construyeron los arreglos, a veces en la parte armónica. También en las antillas. Las antillas. Y de las rondillas, claro. Todas las islas. San Tomás. Y Jamaica. Todo eso. Todo eso. Vean. Ha tenido unas influencias tremendas. Recordando de... Una vez yo estaba en un taller, en una charla con... No, no, no. No, no. No, no. En una charla con Bocachete de Maldonado, director de... 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 De Batacum Vélez. De Batacum Vélez. Y estábamos... Y alguien me preguntó, maestro, ¿y cómo se toca el bongo en los diferentes ritmos? El tipo se sentó, bongo, y hizo algo así. El bolero. La guajira. El son. La ruta. Y el mambo. Esa fue la explicación del tipo que yo pongo y dijo, ya, ya enseñé todos los ritmos que el bongo. Ahora, ¿qué más quiere eso? O sea... Pero, 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 lo que pasa es que, es que, no es solamente, o sea, no es un solo elemento el que define. ¿Sí? Hay elementos que por sí solo generan, generan mucha definición. ¿Sí? Por ejemplo, el golpe de Loriza que estabas haciendo asombrado. Eso es un golpe que genera una definición bastante clara. Pero él solo no lo hace. Él solo no lo hace. Necesita, necesita de varios elementos. Entonces, la misma percusión, ella sola no hace, no genera la definición. Típicamente, en todos estos ritmos que nosotros tocamos, existe la trilogía. ¿Sí? Existe la trilogía donde tiene, que viene, que viene incluso de los tambores patadas, que vienen de allá. El y ya, el hitótele, el ocóncolo. Sí, el y ya es el grande, si conocen los tambores patadas, el hitótele es el mediano y el ocóncolo es el chiquito. ¿Cierto? ¿Y quién manda la parada? El y ya, que es el grande, es el que define cuándo se cambian los patrones, cuándo se camina, cuándo vamos en este patrón. Entonces, de aquí vamos a pasar a este. Y el que manda esa orden es el y ya. Y el hitótele lo que hace es seguirlo. Lo que hace es seguirlo. Y el ocóncolo lo que hace es jugar y adornar todo el tiempo. Entonces, la trilogía también tiene otra imagen, que es la madre, la padre, el padre y el hijo. Entonces, la mamá es el y ya. La que manda la parada, la que dice, por aquí nos vamos, el hitótele, que es el padre, es el huevón que dice, sí, mamita, ya voy. Y el ocóncolo, que es el bebé, que es el chiquito, es el que está jugando todo el tiempo. Es el que está adornando y haciendo las cosas, ¿sí? Inquieto, como un niño chiquito. Esa trilogía existe en casi todo nuestro ritmo latinoamericano. Llamador, seguidor y alegre. O sea, ese tipo, todo eso existe, es la misma trilogía. Entonces, ahí tienes un complejo. Pero la música, esos ritmos no lo definen ellos solos. También tienes que contar con la armonía. También tienes que contar con la melodía, disculpenme. Tienes que contar con la melodía. Lo que canta, la melodía que canta el cantante tiene que estar en la clave. Y todos estos ritmos tienen clave. En Colombia hay clave. El rock tiene clave. Claro, claro, claro. El golpe básico del rock, el golpe elemental del rock, viene de un toque de batá. ¿Qué es este? Porque son los mismos tipos que vinieron en vacaciones. Entonces, que los repartieron en todas partes. Entonces, son los mismos y vienen con la misma educación y la misma experiencia. Pero no son ellos solos los que lo definen. Por eso, precisamente por eso te decía que cuando mostrabas el ejemplo con el bongó, de que, bueno, la misma base puede usarse para diferentes rimas. Y bien explicabas que no es solo el bongó el que define ese ritmo, sino una familia de instrumentos y de otras características. Entonces, precisamente también allá iba el hecho de que, de preguntar, entonces, en el piano, ¿qué es lo que define determinados ritmos o estilos? Y, bueno, y de una vez hago la siguiente, que es, ¿qué características interpretativas deberían tenerse en cuenta al tocar, o en el momento de tocar un piano, salsa, un piano de salsa? Entonces, bueno, las dos cosas. Sí es importante tener en cuenta que estamos tocando dentro de la salsa pachanga, o guaguancó, o cha-cha-cha, o no lo es. Yo creería que sí, pero bueno, ustedes... Sí, sí, no, claramente, claramente hay ya lo que te digo. Hay unos patrones básicos que, corréjame, por favor, si estoy equivocado en... Pero hay unos patrones básicos que, de algún modo, identifican el estilo en que se toca, la forma para crear un sonido, para crear un sonido en combinación entre todos, ¿sí? Por ejemplo, tú en una pachanga no haces... Tú no haces eso, pero... Es más parecido a esto, es más plano, es más... ¿sí? No es tan sincopado, no es... O sea, es de... Y no es... Yo podría hacer... Pero eso no es lo que hago, sí. Sí, hay unas tendencias, hay unos patrones básicos, esenciales, de donde uno se agarra para los diferentes ritmos, los diferentes géneros, porque tienen que sonar de cierta forma. A ver, es el estilo, ¿no? Es una pachanga, tú la defines, ¿verdad? Pero si tú vas a decir, no, es que voy a tocar un bobo, bobo, tú no vas a ponerte... Ya sabes que... Sí, bueno. Ya el antamiaje o el... Digamos, el tumbado ya te está diciendo que hay una clave metida ahí y que te llama a lo que es el guabonco. Por eso es lo que, digamos, hoy en día, la mal llamada salsa. Es una serie de ritmos que hay que identificar, bueno. Hablamos del son montuno, ¿no? Como puede ser en el tiempo que se hablaba de la huaracha, ¿verdad? La huaracha es una salsa, simplemente que a la salsa hoy en día se le puso el bombó de por medio y eso, que esto hace tiempo ya se hizo. Sin embargo, pues ahí, digamos, hay, digamos, la clave donde siempre tiene que haber esa conjunción rítmica de Lacombe con el bombó y el timbal. Por eso lo que está hablando Israel es una trilogía, ¿verdad? Son tres personas que van a definir y están haciendo diferentes figurajes para que coordinen lo que es incluso estar metido dentro de la salsa. ¿Cuáles son características interpretativas que se deben tener en cuenta para tocar un piano salsero? Sí, ¿qué creen que hay que tener en cuenta? Tú mencionabas inicialmente, por ejemplo, las octavas, las terceras, pero también, por ejemplo, no sé, desde un tiempo para acá, o yo creo que desde hace mucho tiempo, la armonía también que se propone en la salsa también contiene agregaciones, extensión, en fin. O sea, ya acordes un poco más amplios, y eso permite que de pronto las octavas no correspondan, o que no sean octavas en toda la extensión del teclado, sino que de pronto puedas elegir otro tipo de voicemail. Sí, lo que al final te estaba poniendo el grafón. Los acentos también. Es decir, ser un poquito didáctico, porque, pues, si vemos que aquí esto es un centro pedagógico, hay que explicarlo, ¿no?, como es el nacimiento, ¿verdad? Que estamos especificando intervalos musicales. Entonces, si le hablamos más profundamente, yo creo que se va a quedar en la misma, ¿no es cierto? Tratamos de ser lo más específico posible, para que la persona, como y corriente, también entienda lo que estamos explicando. Un desarrollo de la forma de tocar que hemos pasado ambos, porque, claro que tú lo pasaste antes que yo, porque tú eres más viejo que yo. Pero, o sea, hemos pasado un desarrollo de cómo se ha venido tocando. Es curioso cómo ha pasado, porque yo creo que al principio, cuando se integró el piano a esta música, hablemos más bien de, más cercanamente de lo que es el, la música afro-cubana frantillana. La música afro-cubana frantillana 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 fr Gracias.